Vivo estás, en mi vida, en mi familia, en esta iglesia, ¿no estás? Cantando, que siente. Pero, en forma, a salvación. Por tu amor no puedes besar, no se ha ido por ti. En ti, en ti, en ti, en ti, en ti. Sé en ti, sé en ti, sé en ti, sé en ti. Vamos, 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 no se acaba todo ¡Viva! No hay que creer, no hay nadie en mi lugar Te necesito, no eres mi vida ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!